Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las últimas noticias que marcan la jornada de este día jueves 12 de enero. La hija de la alcaldesa de La Pintana, Lorena Pizarro, de la Democracia Cristiana, fue detenida este miércoles y formalizada por maltrato a obra de carabineros. Esto después de negarse a un control de identidad tras golpear a un guardia de seguridad en San Bernardo. Como una operación política orquestada por el Partido Republicano, así calificó el diputado Diego Chalper de ARN la moción de censura contra la comunista Carol Cariola. Al respecto, señaló lo siguiente. Todos sabemos que para el Partido Republicano el acuerdo por Chile no es algo que quieren. Y eso está bien, es parte de la democracia. Pero lo que no es parte de la democracia, pues queridos auditores, es tratar de entorpecer a través de mecanismos dilatorios un legítimo debate donde como ha quedado de manifiesto hoy día la amplia mayoría de las fuerzas políticas y del Congreso querían que se llevara a cabo. Entonces, parte de las herramientas que usó el Partido Republicano para entorpecer este trámite fue acusar a la diputada Cariola. Nadie creerá, me imagino, a estas alturas, que yo tengo sintonía ideológica con la diputada Cariola. Vengo peleando con ella, Pancho me acordaba, desde los tiempos de la universidad, cuando ella era dirigente de la Universidad de Concepción y yo era dirigente de la Universidad Católica en esos tiempos. Probablemente son muy pocas las cosas las que estamos de acuerdo, pero eso no me hace perderme ni un minuto de que si uno quiere hacer democracia en serio, tú no te puedes prestar para una operación política que busca dilatar un legítimo debate por la vía de degradar a una persona en su posición de presidenta cuando no ha infringido el reglamento. Entonces, con el diputado Longton lo hablamos, decidimos que íbamos a ir a la sesión y que íbamos a dejar claro que a nosotros esto no nos parecía. Y ante eso, el diputado de la carrera, en un modo de operar que no es parte de mi inventario político, estimó que era procedente encararme con un celular y bueno, mi señora incluso se ha sorprendido de lo calmo con lo que yo reaccioné, porque la verdad que cuando uno tiene la conciencia tranquila, Pancho, le de pasar, uno no reacciona. O sea, ante esas provocaciones, y yo la verdad que, no claro, yo, digamos, o sea, obviamente no es lo que yo hubiera querido, no es una manera que tengo yo de actuar, no es grato, pero yo estoy muy tranquilo, creo que realmente estamos haciendo algo importante para Chile y veo que más importante todavía es que no podemos seguir en este clima de incertidumbre y de confrontación que hace que los países terminen como Perú y como Brasil. Al respecto, el diputado Gonzalo de la Carrera respondió lo siguiente. ¿Cómo creerles cuando ayer, después de haberle prometido a los chilenos que iban a recuperar 13 comisiones dentro del Congreso, porque tenía los votos para hacerlo, le entregan la presidencia nuevamente de la Comisión de Constitución a un miembro del Partido Comunista, a Caro Cariola, sus nuevos socios? ¿Cómo creerles a Chile Vamos cuando veo a sus máximos dirigentes, al señor Chalper, al señor Chaguán, al señor Longton, abrazarse con quienes están en la vereda del frente, quienes gozaron con la muerte de Jaime Guzmán? ¿Cómo creerles a esta gente que ha cruzado la vereda política para asociarse con el Frente Amplio del Partido Comunista? Abrazados ayer en júbilo y gozo. Por otra parte, el parlamentario Johannes Kaiser se refirió al ingreso de una reserva de constitucionalidad a la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente que, recordemos, fue aprobada este miércoles. Esto debido a que no se ha informado respecto a los costos que tendrá este nuevo proceso, entre otros temas que también son relevantes para el diputado. Bueno, el día de hoy, en sala, yo he interpuesto una reserva de constitucionalidad contra el proyecto de reforma constitucional en razón de que no se ha incluido un informe de lo que va a costar. Es decir, el Ejecutivo no ha informado a la Cámara de Diputados cuál va a ser el costo del proceso constitucional en curso. Y eso es, de acuerdo con la norma, la ley orgánica del Congreso, que es inconstitucional. Ahora, como aquí se han pasado las leyes por la cola del pago, parlamentarios, el presidente, todos aquellos que han sido parte de este acuerdo, probablemente sea muy difícil conseguir las firmas que se requieren para llevar este acuerdo constitucional ante el Tribunal Constitucional por la razón que les he mencionado. Quiero pedirles que hagan presión, que presionen a sus parlamentarios para que las cosas cuanto menos se hagan formalmente como corresponde, aunque en su contenido sigan siendo, o sigan estando profundamente viciadas. Y desde Renovación Nacional, el diputado Miguel Mellado se refirió este miércoles a la presentación de una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric, destacando que sí existirían méritos para su presentación. Sin embargo, señaló que evaluarán eventualmente el sustento jurídico y político para reunir las firmas. Algo importante, señaló el diputado, por lo que anunció la creación de una comisión investigadora. El informe de constitucionalistas donde existe mérito jurídico por una acusación constitucional contra el presidente de la República. Pero nosotros como parlamentarios somos serios y para ser serios hay que ser cautos y eso significa que antes de la acusación tenemos que evaluar todos los méritos tanto jurídicos como políticos y los méritos políticos se buscan en una comisión investigadora. Los parlamentarios aquí presentes más otros que no han estado en este momento no pudieron estar vamos a impulsar una comisión investigadora que ya está arriba del sistema y que el lunes la vamos a presentar para ver todos los detalles desde el primer papel hasta la última firma quienes estuvieron involucrados en todo este proceso ¿cierto? donde hubieron distintas desproligidades hasta distintos exministros han dicho que esto es inconstitucional que está fuera de la ley el ministro de justicia Isidro Solís el ministro Campos etcétera algunos constitucionalistas también han dicho lo mismo pero nosotros como políticos responsables tenemos que ver que esta es una acusación contra el presidente de la república que vamos a actuar de manera distinta como actuó el Frente Amplio cuando era oposición que se le paraba una mosca en la mano y hacía una acusación constitucional de inmediato sin sustento nosotros si vamos a hacer algo lo vamos a hacer con un sustento completo jurídico y político nuevamente se abre una polémica entre el gobierno y la suprema la nueva polémica tendría su origen en la declaración de la ministra Orellana respecto al síndrome de alienación parental que aseguró que este sería tan solo un invento de los años 80 ¿por qué no compartimos el fondo ni la forma de este proyecto de ley? en primer lugar porque el síndrome de alienación parental no existe es un invento creado en los 80 para defender a padres acusados de abuso sexual o incesto que nunca ha pasado por ninguna validación científica o de asociaciones psiquiátricas y por lo tanto su uso en tribunales el día de hoy es muy irregular al respecto al respecto la vocera de la corte suprema ángela vivanco refutó esta afirmación y aseveró que no es un invento es algo a lo que se ha llegado de acuerdo a exámenes psicológicos dijo la ministra y en consecuencia no me atrevería a decir que se trata de un invento sino de un tema que se ha detectado en pericias psicológicas a su vez continúa la crisis por los indultos entregados por el gobierno de Gabriel Boric a delincuentes que participaron en la insurrección de 2019 y también al terrorista Jorge Mateluna y es que ahora funcionarios del ministerio de justicia señalan que si advirtieron previamente al gobierno sobre la peligrosidad de algunos de los indultados sin embargo dicen no haber sido escuchados la denuncia incluso va más allá y refieren que pese a lo anterior ellos fueron obligados a firmar por su parte en una nota publicada en exante los funcionarios que no fueron escuchados detallaron a este medio que hicieron prevenciones respecto de algunos indultados respecto a que algunos no reunían los requisitos pero tampoco fueron escuchados por la jefa de asesores de la cartera Natalia Arevalo de Revolución Democrática recordemos también que el Contralor General de la República está solicitando antecedentes sobre los indultados respecto a la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco señaló lo siguiente el señor Contralor General de la República está pidiendo los antecedentes respecto de los decretos de indulto que se han dictado en días recientes y en consecuencia es un tema que posiblemente va a tener algún tipo de decisión o resolución por parte del Contralor y eventualmente de otros organismos como podría ser el caso del Poder Judicial por lo cual nosotros no vamos a adelantar ningún juicio sobre este tema porque eventualmente por distintos caminos ¿no es cierto? puede llegarse hasta el Poder Judicial y ese es el momento en que se tiene que pronunciar sobre la viabilidad jurídica o no de dejar sin efecto corregir modificar etcétera un decreto de indulto y en otra controversia tenemos el caso del tren denominado Tren a Valparaíso pero que sin embargo no llega a Valparaíso y es que este jueves en portada del Mercurio de Valparaíso explican que el gobernador regional Rodrigo Mundaca rompe con el gobierno las relaciones por el trazado de tren a Santiago de esta manera calificó la medida como una imposición inconsulta autoritaria e irrespetuosa a esta autoridad lo que según sus propias palabras marca un antes y un después en su relación con la moneda pero no fue solo el gobernador Mundaca quien se refirió a este tema porque también se precisan algunos representantes de la zona como Mario Agliatir presidente de la asociación de empresarios vitivinícolas de Casablanca quien dijo encontrarse sorprendido y desilusionado ya que su impresión era que se establecería un polo de desarrollo en el valle de Casablanca además Marcela Pastenes gerente general de la cámara de comercio de esta región señaló que lamentan una vez más que Santiago sea quien decide hacer un proyecto para Valparaíso sin la participación de la región lleva la naturaleza a tu casa con Acuario Santiago un atentado terrorista se registró este jueves en la madrugada en la comuna de Curacautín en la región de la Araucanía a la una de la mañana del día de hoy personal de ejército que efectúa servicio de recorrido en la ruta 181 que une las comunas de Victoria con Curacautín al pasar por el kilómetro 38 sector Zapadores encontró una casa a orilla de camino que se encontraba en combustión por tal motivo bomberos de la comuna se constituyó procediendo a controlar y extinguir el fuego se verificó que el inmueble se encontraba deshabitado y sin muebles en su interior el cual resultó completamente consumido por acción del fuego en el lugar se encontró una pancarta alusiva a la causa mapuche en las internacionales una serie de documentos clasificados de la administración Obama-Biden fueron encontrados en una bodega que sería de propiedad del presidente Biden quien es el actual mandatario de los Estados Unidos recordemos que esto es un verdadero escándalo que ya está alcanzando las más altas esferas públicas siendo así difundido en los principales medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional cabe recordar también que esto cambia rotundamente en la noticia inicial en la que se planteó que sería el presidente Trump quien mantenía documentos en su bodega y después de que el presidente Biden eliminara las sanciones contra la dictadura cubana y se permitiera así el envío de remesas a Cuba la dictadura cubana está ahora limitando la retirada de efectivo por parte de los ciudadanos y es que fueron menos de 24 horas las que pasaron desde que Western Union anunció que oficialmente se habría reanudado el servicio para que la dictadura arremetiera nuevamente en contra de sus ciudadanos de acuerdo con un informe de Cibercuba la dictadura se queda con el 74% de cada dólar que se envía a la isla en España ya está sucediendo algo impensable hombres están cambiando de sexo para así acceder a menores penas en el sistema judicial veamos a continuación de hecho según su defensa instituciones penitenciarias ya está atendiendo ese deseo y el cambio de sexo está en trámite me parece estupendamente que cambie su sexo si él quiere pero quien asesinó a mi hija fue un hombre fue el 4 de junio de 2018 cuando ahora Lorena antes Jonathan acabó con la vida de su prima hermana Vanessa Santana en Betancur y a Fuerteventura me dio un arrebato de ir a Fuerte le asestó 30 martillazos intentó deshacerse del cadáver y no confesó hasta pasados 4 días del ataque no sentía ni los golpes que yo no sentía mi cuerpo para nada estaba como una máquina sin control el fiscal le pide 27 años de prisión por asesinato y allanamiento de morada la defensa asegura que no era consciente de lo que hacía y que actuó bajo la influencia de las drogas las drogas hasta se ve alucinaciones el abogado de la familia añade a la petición del fiscal 15 años más por agresión sexual algo que Lorena niega en rotundo porque asegura solo se siente atraída por los hombres esta fue una nueva entrega del Baquedano central si te gustó recuerda que puedes suscribirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video hola somos el Baquedano un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile en el Baquedano trabajamos por decir las cosas como son sin ningún matiz ideologizado somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas ¡Gracias! ¡Gracias!